Soy Andrés González, soy médico veterinario, soy coordinador del Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre y aquí nos encontramos en el área de los reptiles y anfibios. Este es un área confinada con ciertas características en cuanto a temperatura y humedad. Aquí tenemos los animales que se reciben, los recién recibidos, bueno los que recién llegan, los mantenemos en cuarentena y los animales que tienen algún problema de salud. Los tenemos divididos en dos secciones, lo que son las que comen grano y las que tienen una dieta especial a base de maíz, mosco, plátano macho. El problema con él es que por ejemplo, ya están acostumbrados a la gente que cuando lo liberemos, si lo llegáramos a liberar, buscaría el contacto con los humanos. El animal no tiene capacidad de vuelo, tiene problemas neurológicos y musculares. El acuaterrario mayor, aquí tenemos una población de tortuga japonesa, algunos ejemplares de tortuga mapa y también tenemos tortuga de oreja amarilla que es la grande que se ve allá en el centro. Esa sí es nativa de aquí, de la zona de Nayarit. Y finalmente acá tenemos un cocodrilo molineti que estuvo cerca de 12 años en cautiverio allí por la zona de Samoa, Michoacán y a finales del año pasado lo rescatamos. Tiene las alas en muy buena condición, pero te metes y se le sube al hombro y quiere que le dé ese comadre un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!